W.I. Records Presenta A la leyenda viviente y ande W Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Seguimos sacándonos Tú y yo, sintiéndonos, besándonos, seguimos aceptándonos Tú y yo, sin que nadie nos vea, disfrutándonos Tú y yo, sin que nadie nos vea, disfruta Ella tiene el flow, la diva del club Su cuerpo me mata, sin miedo me ataca En la noche se mete en mi casa y la fiera de adentro la saca Se mueve, se mueve, me lleva otra estampa por la puerta oscura que trampa Me toca, me besa el fuego, la jefa de la tripe como chaca Tiene algo que me descontrola, me esmova cuando se acomoda Llegando pedimos boca con soda, exótica, parática de la moda Pégate, llévame al cielo, rompe el suelo Barda, corta, suelto el pelo Ella se había mantecado de vainilla con sirof de caramelo Seguimos sacándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos sacándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Sin duda la reina de la noche Se mueve en el enloquece con un flow, flow, flow C-c-c-c-caro Como yo no reparo, le dije claro Negra, vamos al grano Me preparo, se me pega el descaro Rápido como disparo Pero ella me amaga, yo le pago Le lloran de la huella, yo soy el malo Con ella yo combino tomando vino Pinologán Terino Super posesino en multiplatino Quieras, cruzaste en mi camino Quieres acción prendemos el rino Tú eres la mami de mi destino Cuando se enviagas un par會ino Cuando se mueve maquino, maquino, maquino ¡Machino, maquino, maquino, maquino! Eh, eh, hay algo que me gusta de ti Y sé algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Siguiendo dolor Seguimos asignando nosotros Tú y yo al igual Sintiéndonos Besándonos Seguimos acercándonos Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Algo me pasa Pienso que eres mágica WKF En conexión con el de los típicos WY Records Los legendarios Cristiana Onel Iguala Multimedia Records Soporte del movimiento hermano